Te quiero, lo digo como la ventana, como un tejido que le viento, se lleva por donde quiera, te quiero. Te quiero, lo digo como la ventana, como un tejido que le viento, se lleva por donde quiera, te quiero. Te quiero, lo digo como la ventana, como un tejido que le viento, se lleva por donde quiera, te quiero. Ay, 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 amor. Lo digo como la ventana, como un tejido que le viento, se lleva por donde quiera, te quiero. Te quiero, lo digo como la ventana, como un tejido que le viento, se lleva por donde quiera, te quiero. Te quiero, lo digo como un tejido que se lo viento, como un tejido que le viento, se lleva por donde quiera, te quiero. Diosito, dale con su pelo, para sacarme de adentro. Es lo que me está mandando, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!